Mira, si no nos gusta, nos vamos. ¿Qué problema hay? ¿No nos van a secuestrar? ¿Cómo que no? Igual sí. Tú quédate si quieres, yo voy a entrar. No, a ver, no voy a dejarte sola. Perdonad, la orgía es aquí, ¿no? La orgía. ¿De dónde ha salido esta gente? Son invitados a tu fiesta de cumpleaños. Mandé un mensaje a una amiga que me debía un favor. ¿Qué tipo de mensaje? No sé, un mensaje anunciando una fiesta divertida. Gordos, calvos, negros. Por algo habrás venido, ¿no? ¿Para qué has venido tú? Yo he venido a encontrar el amor de mi vida. Siempre he sabido que tarde o temprano lo encontraré en una orgía. Pues empieza a buscarlo. ¿Qué haces? Integrarme. Desnúdale. ¿Pero qué vas a buscar aquí? Pues algo que no me sepa de memoria. Eh, tú, ¿me buscabas a mí? Sí, sí, sí. ¿Tú eres un tío o una tía? Mi vida no me ves. Soy toda una mujer. ¿No te desnudas ni un poquito? ¿Qué? Hago que los hombres tengan ganas de morir. Yo os mato de gusto en la cama. Estaremos en paz. Fuera de aquí, que este es mi habitación. Madre mía, tío, ¿cuánto hace que no nos veíamos? Diez años. Venga, toda la ropa afuera. Sí, señor. ¿Condón? ¿Te lo sabes poner? Bueno, ¿qué haces? Póntelo. Sí. Sepa el mundo, porque si estamos juntos, ya no importa lo que el tiempo dé para atrás. Ahora es nuestro momento, y no eres tu intento para hacerlo inmortal. Casi joder, qué puntería tienes.